6.59 minutos de la tarde, hasta ahora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nos tiene importante información de última hora. Adelante Presidente, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes Venezuela, son las 6.58, 59 minutos de esta tarde del 14 de febrero del año 2015. Buenas tardes a toda nuestra patria, estamos aquí en el Salón Simón Bolívar, Palacio Presidencial de Miraflores, la casa del pueblo, trabajando, quise hacer este contacto mientras nosotros estamos trabajando, un equipo del alto mando de gobierno, del alto mando político, del alto mando militar. Aquí están compañeros Diosdado Cabello, diputados, los vicepresidentes, el vicepresidente ejecutivo, compañero Arriaza, vicepresidente del conocimiento, compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de las misiones sociales, Héctor Rodríguez, el vicepresidente del socialismo territorial, Elías Agua, vicepresidente de la economía, la finanza, compañero Marco Torres, está llegando la canciller, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que estuvo por Rusia, la vicepresidenta de soberanía y poder político del Estado, la almiranta en jefa, nuestro general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria, compañero Carlos Osorio, todo el equipo, la primera combatiente, Cilia Flores, estamos disfrutando del Día del Amor, trabajando por amor a la patria, Cilia estuvo un acto muy bonito ahora en el Calvario, en el Parque Ezequiel Zamora, con los niños, niñas, con las familias caraqueñas, en este sábado, del amor, de la amistad y del inicio del carnaval. También invité de manera muy especial al vicepresidente de Políticas Públicas, Gobierno de Calles, del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero vocero del alto mando político, alcalde Jorge Rodríguez Gómez. Estamos trabajando, yo voy a convocar a una breve cadena nacional de radio y televisión para comunicarnos con toda nuestra patria en este Día de Amor, en este Día de Amistad y de Trabajo. Adelante, me avisan. Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches a toda nuestra patria nuevamente, ahora en cadena nacional de radio y televisión. Desde el Palacio de Miraflores, les envío un abrazo de amor, de amistad, afectuoso a toda la familia venezolana, a toda la Venezuela buena. Les sigo pidiendo a Dios, siempre, todos los días, que bendiga nuestra patria con amor, que la bendiga con felicidad, y que colme a nuestras familias de la protección para que el rumbo de nuestra patria siga su curso hacia las máximas libertadoras, las máximas bolivarianas, la felicidad, la igualdad, la estabilidad, la vida plena del país. Bueno, estamos aquí con los equipos del alto gobierno, del alto mando político, del alto mando militar, compañeros, todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta jornada de trabajo. Estamos revisando todos los temas. En primer lugar, el despliegue del plan de seguridad y del plan de disfrute cultural y humano del Carnaval 2015. Bienvenido, Carnaval 2015. Y llega el mejor día, el día del amor. Estos carnavales entonces son perfectos porque son los carnavales del amor y de la amistad. Todos. Así lo decretamos. Amor, amor y más amor. Hoy es un día muy especial. Hemos estado, como siempre, compartiendo. Yo lancé algunos Twitter y daba algunas recomendaciones. Hoy día, del amor, abrace, dé un beso para que usted vea cómo se siente otro ser humano. Inclusive los abrazos por allí, alguna gente desarrolló las tesis de que son parte de una terapia espiritual. Si usted abraza con cariño y afecto, hace sentir y siente que es un ser humano. Hoy es el día del abrazo, del amor. Debemos cultivar una patria buena como la cantó Alí Primera, como la hizo nuestro comandante Chávez. Se hace con amor, con amor genuino, sincero. Con amor por nuestra tierra, por nuestra patria en primer lugar. Con amor a Dios, los creyentes, los que creemos profundamente en nuestro Dios creador. Y lo decía ayer en una reunión con los tenientes allá en la academia militar y los que no crean, creen. Porque el que crea en el ser humano cree en la obra de Dios. Nosotros somos la máxima expresión de la obra de Dios creador. Entonces hay gente que dice no, yo soy ateo, jamás. No, que yo no creo en ninguna religión, jamás. Si cree en el ser humano, cree en Dios, aunque no lo sepa. Aquel que cree en la humanidad, bueno, ame, ame con amor humano. Por eso el día del amor y de la amistad es un día maravilloso que debemos disfrutar para enamorarnos cada vez más de nuestra patria, de nuestra familia, el amor a la familia, el amor a los niños, a las niñas, a nuestra juventud. Cuidarlos, formarlos, forjarlos, llevarlos por el camino de la rectitud, del bien, de la honestidad, todos los días, donde nos toque la familia, llevar a la juventud por el camino de la rectitud, del bien, de la verdad, de la revolución, o donde nos toque dirigir, en las escuelas y liceos, en las universidades, en las academias militares, en las unidades militares, llevar a nuestra juventud más joven por el camino de la rectitud, de la lealtad, de la lealtad a la patria. Ayer tuve un encuentro maravilloso, con primeros tenientes de una promoción en 2008, maravilloso, todo el día estuvieron ellos en encuentro, trabajando, anuncio que me voy a, voy a desarrollar esta metodología de trabajo para seguir fortaleciendo la unión de la Fuerza Armada con todas las promociones activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todas, completico, desde el 2014 hasta la 84, aunque quedan poquitos activos en situación de actividad, saludo a la promoción 84, extraordinaria promoción, bueno, desde el 2014 al 85, con todos vamos a reunirnos, además es un encuentro bonito, se recuerdan tantas cosas, me decían los muchachos que son jóvenes y sintieron nostalgias al verse y al recordar sus días de academia, sus días de cadete, un encuentro para revitalizar el espíritu de cadete que debe tener toda la vida, todo oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el espíritu del honor, de la lealtad, de la unión, de la disciplina, de la subordinación, el espíritu del amor y la unión con el pueblo, vital, 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 ayer el general en jefe, Vladimir Padrino, leyó un documento histórico, así lo creo, y yo he dado la orden de que se lea, converse y analice en todas las escuelas militares y en todas las unidades militares del país, es un documento doctrinario que fija pautas, dirían en el campo jurídico, magistrada Silvia Flores, jurisconsulta, dirían que crea jurisprudencia, crea jurisprudencia ideológica de las ideas, de los valores, ese comunicado de ayer crea pauta doctrinaria, moral, cada párrafo, cada concepto, allí está Bolívar, está Chávez, en cada párrafo, y además fue leído de cara al país, con serenidad, amor y seguridad, con certeza, ustedes lo vieron seguro, hay que seguir repitiéndolo para que nuestro pueblo lo vea, esa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es columna vital de la estabilidad del país, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima cohesión, máxima disciplina, máxima unión, y ojo pelado, ojo pelado, con los agentes de la Embajada Norteamericana, que están buscando oficiales, y que le desgraciaron la carrera a una minoría de oficiales que traicionó su compromiso con la Constitución y la Patria, agentes de la Embajada Norteamericana lo hicieron, vamos a seguir sacando pruebas, vamos a seguir presentando pruebas de toda esta conspiración que se montó desde el gobierno de los Estados Unidos, así salgan ellos a decir, la prepotencia y la arrogancia, pero en el riosismo también, que son risibles, que es ridícula, que coincidencia, Dios dado, la conducta y las palabras de lo que dice la vocera del Departamento de Estado, cuando desmantelamos este golpe de Estado, y la conducta y las palabras que dicen los cuatro dirigentes que le quedan a la derecha maltrecha en Venezuela, allá dicen que es risible, ellos aquí dicen que es risible, allá dicen que es ridícula, ellos aquí dicen que es ridícula, no son capaces desde Estados Unidos ni siquiera de decir que están preocupados y que acompañan la investigación del Estado venezolano sobre los hechos graves que se ha denunciado, no, porque los descubrimos con las manos en las masas, la tenían así en las masas, y desde la oposición la conducta que se ve es nerviosa, una vez más nueva coyuntura, los pone a prueba y quedan raspados en la prueba de la democracia de la constitución, mostraremos, mostraremos paulatinamente todo, 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 porque lo estamos haciendo pegados a la constitución, a las leyes, cuidando la cadena de custodia de cada computadora, de cada evidencia, de cada video, ayer compañero Diosdado Cabello mostró un video uno, no sé si lo tenemos a tiro, en ese video, yo ya conté en su momento, es el video que un joven oficial que estaba en contra de esta traición, con lo cual, con él y con otros y otras, hicimos un seguimiento de esta conspiración, de manera muy valiente, con su propio celular, tomó imágenes del lugar donde iban a grabar el video que iba a salir el día en que levantaran el avión para atacar a los objetivos tácticos que habían definido, allí llegan ellos, y están los preparativos con la capucha, estamos a punto de capturar a la persona que trajo el guión que iban a leer, el guión que iban a leer fue redactado y lo sacó la persona que yo voy a señalar en su momento con las pruebas de la embajada de Estados Unidos y lo redactó un consejero de la embajada de Estados Unidos, así que presidente Obama ni son ridículas ni irrecibles, usted debería estar preocupado que a nombre de usted se estén preparando golpes de Estado intentonas y atentados en gobiernos y en repúblicas democráticas como Venezuela, presidente Obama, no lo haríamos jamás nosotros con los Estados Unidos y creo que nadie en el mundo lo haría, solamente lo hacen ustedes desde los Estados Unidos y su arrogancia imperialista, allí está, ese es apenas un video, ahí aparecen parte de los involucrados que están detenidos ya, están siendo procesados, todos ellos han declarado, todos ellos han declarado, voluntariamente acogidos a la ley y han cantado, bueno, completo todo, autores intelectuales civiles, autores intelectuales militares, financiamiento externo desde Miami y otros lugares, etcétera, etcétera, redes que habían conformado desde hace un año para acá, cómo se reactivaron, cuánto dinero en dólares se pagó, de dónde salió el dinero, todo, todo, uno ha declarado más que otro y cuando se le presenta la declaración del uno al otro comienza a declarar entonces completo todo, quiero felicitar a los organismos de inteligencia civiles y militares del país y de contrainteligencia, a los profesionales que cuidan la paz del país, la estabilidad, felicitarlos a todos, a los oficiales jóvenes de la patria, a cada uno de los componentes como comandante en jefe me siento orgulloso de la moral que hay en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en nuestro ejército bolivariano, digno heredero de las glorias de Bolívar de Sucre, cuna de nuestro comandante Chávez el ejército, de nuestra armada bolivariana que va cuidando los mares, las fronteras y la seguridad del país, de la aviación militar bolivariana, siento orgulloso de la moral que hay allí y de la fuerza que ha emanado de su propia juventud para develar este grupúsculo que fue captado por embajadas de poderes imperiales con el engaño, la manipulación y el dinero. Pero ahí está nuestra aviación militar bolivariana que la vamos a fortalecer cada vez más en lo organizativo, en lo moral, en sus equipos, con los nuevos y mejores aviones del mundo como lo hemos conversado con el presidente chino y el presidente ruso y así será y seguirá el curso de la revolución bolivariana de Bolívar y de Chávez, seguirá su curso y la aviación militar seguirá allí defendiendo los cielos de Venezuela con honor como lo hacen, felicitaciones a aviadores de la patria. Igualmente la Guardia Nacional Bolivariana, otra Guardia Nacional tenemos hoy la Guardia del Pueblo, queridos hermanos, queridas hermanas de la Guardia Nacional y nuestra querida y consentida Milicia Nacional Bolivariana, el Pueblo en Armas, fuerza complementaria que agrupa a miles, a miles. Nuestro comandante Chávez no tenía la Milicia Nacional organizada el 13 de abril del 2002, una pequeña reflexión como dice Diosdado en su programa Los Mazas, ¿está claro cómo fue que dijiste tú ayer? Así o más claro. Yo diría hoy, Día del Amor, que la desarticulación de este atentado golpista de estos grupos de la derecha financiados y contactados de la Embajada Norteamericana ha sido el triunfo de la paz. Hace un año prohibieron el carnaval y yo un poco en broma estuve diciendo en los actos de estos días no han prohibido el carnaval. No, venía agazapado. Sin ser injusto, voy a decir lo siguiente, no quiero ser injusto, de verdad, respeto a algunos voceros y dirigentes de la oposición, los respeto. No voy a decir sus nombres aquí, pero los respeto porque sé que son gente de conducta democrática, son gente de paz, lo sé, es una minoría dentro de la oposición, son fervientes opositores, los respeto, no estoy de acuerdo con sus opiniones, a veces nos hemos visto y estamos en confrontación de ideas, no estoy de acuerdo con sus opiniones y ellos no están de acuerdo con el plan de la patria y la revolución, pero los respeto, no quiero ser injusto con lo que voy a decir, pero casi todos, casi todos, los dirigentes conocidos de la llamada MUT sabían de este atentado, de esta emboscada, casi todos, incluyendo al excandidato cuatriperdedor, llamado así, que ha perdido cuatro veces en fila, incluyéndolo a él, lo sabían, no quiero decir que estaban metidos todos, no, lo sabían, era un secreto a voces entre ellos que algo iba a pasar, inclusive en todas estas labores de inteligencia captamos un mensaje cifrado en otro idioma que al ser traducido de un dirigente importante de un partido daba los detalles, daba los elementos del golpe, no daba exactamente la fecha, aunque nosotros ya en la investigación sabíamos que estaban buscando ellos, donde querían llegar, cual era la fecha que estaban buscando, 12 y 13 de febrero, ahora, todos ellos juegan a la doble cara, yo digo, hablando constitucionalmente, queridos compatriotas que me escuchan, compañeros que tienen altas responsabilidades en el Estado, todos y todas, y al pueblo, con esta constitución no se puede jugar a la doble banda, es un llamado que yo hago como jefe de Estado al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Ciudadano, al Poder Legislativo, aquí tengo a su Presidente, cada coyuntura nos debe obligar a reforzar la protección legal, institucional, del derecho a la paz y de la democracia venezolana, no se puede jugar a la doble banda, es muy fácil jugar a la doble banda, Luis Vicente León hoy dice, el gran reto de Maduro no es una rebelión, es la elección, bueno, si tenemos 19 retos, Luis Vicente, esos 19 retos, 18, y el que venga ahora, también lo pasaremos, y el otro, y el otro, y el otro, nosotros jugamos una sola banda, la banda de la constitución, de las luchas pacíficas, abiertas, públicas, de masa, de calle, de ideas, esa es nuestra banda, la banda esta de la paz, de la legalidad, comandante Chávez dijo, en el año 94, cuando salió a la calle, se acabó la violencia, nunca más violencia, dijo Chávez, y cumplió, y buscó el camino del proceso popular constituyente, y nos dijo, a nosotros, que éramos unos muchachos, muchachos, más nunca violencia, más nunca, busquemos en paz los grandes cambios, las grandes transformaciones, y así fue, así es, y así seguirá siendo, jugamos a una sola banda, ahora, poderes públicos, poder popular, poder nacional, de la conciencia, de todos, podemos aceptar, que la oposición, siga jugando a dos bandas, dejo la pregunta, yo tengo una respuesta, como jefe de estado, que soy, constitucional, tengo una respuesta, nadie puede jugar a dos bandas, no lo aceptemos, busquemos, reformar, las leyes que haya que reformar, compañero Diosdado, presidente de la asamblea nacional, poderes públicos, pongámonos en alerta, máxima, activemos, toda la inteligencia nacional, todo el poder moral, de la república, no puede ser que, ellos jueguen a dos bandas pues, ah no, por un lado, quemo el país, por un lado, busco, comprar, a, a un funcionario, no sé, de la fuerza armada, para que levante un avión y ataque, por un lado, saboteo la economía, y cuando hay elecciones, me presento, las reglas de la democracia, lo pueden aceptar, es mi pregunta, a profundidad, como reflexión a profundidad, ¿verdad? ¿o jugamos todos, con las cartas, sobre la mesa, en una sola banda, de respeto constitucional, de respeto a la vida del país, de respeto a la economía, de respeto al derecho a la vida, y a la paz, o, vamos a ver que hacemos pues, vamos a organizarnos, como dice el chiste, pero se tiene que acabar, así lo digo hoy, el día del amor, y la amistad, se tiene que acabar, el juego a dos bandas, entre la violencia, y las elecciones, de la MUT, y de la oposición entera, cueste lo que cueste, compañeros, y compañeras, cueste lo que cueste, ya basta, o se acaba, o se acaba, y punto, se tiene que acabar ya, hay que respetar a un país, a un pueblo, que tiene derecho a la vida, esta reflexión, fue surgiendo, con más fuerza, después de que leer, la declaración hoy, de Luis Vicente León, que digo nuevamente, lo voy a invitar a Miraflores, a conversar, porque creo que, él expresa sus ideas, libremente, bueno, es asesor, de grupos económicos, internacionales, nacionales, es asesor directo, y con padre personal, del excandidato derrotado, quiere decir, que no le va muy bien, cuando de elecciones se trata, pero yo lo respeto, porque expresa sus opiniones, y las expresa con cierta altura, y lo reconozco, en su voz, como una persona, que expresa la voz, de una parte del país, que es de la oposición, y no es de la revolución, así, nos toca a nosotros, dado que no tenemos, una oposición política, con voceros, verdaderos, calificados, como interlocutores, lamentablemente, dado que, yo les di vocería, los traje para acá, los senté en la mesa de diálogo, y le dieron la patada al diálogo, dado que, se han ido al camino, de los atajos, así sus comunicados, digan lo contrario, están en el camino, de los atajos, y por eso digo, todos ellos sabían, salvo excepciones, decir que todos sabían, no es que todos, estaban involucrados, o eran partícipes, o promotores, pero lo saben, y se frotan las manos, y esperan que pase algo, para ellos después salir, no, esta crisis, se les fue de las manos, a la revolución, a Maduro, hace falta, un acuerdo de transición nacional, hace falta, que, se imponga, un nuevo modelo económico, ha llegado la hora, y Estados Unidos sale, convoca un grupo, de países amigos, de Venezuela, a que vayamos a una comisión, Venezuela necesita, ayuda humanitaria, y van y proponen, una fuerza militar, que venga a Venezuela, por eso la declaración, de esta personera, de esta vocera, del departamento de estado, ayer, que ellos apoyan, una transición en Venezuela, quien dijo, que aquí había transición, aquí, aquí hay gobiernos legítimos, en las alcaldías, gobernaciones, en la presidencia, hay instituciones legítimas, todas electas por el pueblo, el poder legislativo, aquí hay reglas de juego, en este país, ahora el mensaje, muy claro de ellos, están apoyando, el derrocamiento, del gobierno legítimo, que yo presido, el mensaje, del departamento de estado, ayer quedó, desnudo, claro, abierto, y derrotado también, y derrotado, lo tengo que decir, en el plano de la política, de las instituciones, de la constitución, en el plano nacional, internacional, hemos anulado, y derrotado, el golpe de estado, que tenía factura, desde Washington, lo hemos derrotado, entonces, tenemos nosotros, que legislar, y actuar, y actuar, y cuando estoy, diciendo todo esto, hay muchos elementos, que bueno, cuando pase el carnaval, voy a mostrar, voy a presentar, nacional, internacionalmente, muy contundentes, apenas ayer, el vocero, del alto mando político, Jorge Rodríguez, y el compañero, presidente de la asamblea, pasaron un video, sencillo, ahí ustedes ven, en el aventurerismo, de este atentado golpista, como trataban, y prepararon, y grabaron, un video, que iba a ser el video, como declararon, todos ellos, que iba a preceder, el ataque, de los aviones, tucanos, he alertado, a todos los gobiernos, de, vecinos de Venezuela, que tienen aviones tucanos, o que tienen pistas, donde pudiera utilizarse, porque también, todos los análisis, de las declaraciones, nos dan, de que el avión tucano, como ustedes saben, iba a venir del exterior, y una vez, que saliera el video, atacaban, y como dicen ellos, después venían, los hechos, que iban a conmocionar, a Venezuela, la cadena de eventos, que iba a conmocionar, a Venezuela, eso es lo que yo digo, es jugar a doble banda, y la gente, que juega a esta banda, va a ser candidato, después a diputado, a gobernador, y va a jugar, a las libertades públicas, que opinan ustedes, el que juega a la banda, de la destrucción, de la violencia, después venga, a utilizar las libertades públicas, del país, que cada quien responda, esta pregunta, vital, para encauzar a Venezuela, sobre el camino, único que debemos tener, que es la paz, la democracia, y la constitución, lo digo como jefe de estado, pero lo dijo también, como ciudadano venezolano, que ama la paz, en el día del amor, vamos a ver este video, que comenzó a circular, el día de ayer, y forma parte, de lo que además, voy a presentar yo, al finalizar, estas festividades, del carnaval del amor, adelante por favor, de la humanidad, y kurma, para laads, de la humanidad, de la humanidad, Bien. El atentado golpista contra objetivos tácticos que ellos habían definido. Uno era Miraflores, otro era yo en la calle, Telesur y otras instituciones. Ahí están ellos preparando los pasapontañas, las gorras militares de cada componente. Y allí grabaron el video. Ahí lo grabaron. Este oficial que está allí le entregaron su visa norteamericana, como lo mostraron ayer. El 3 de febrero. Y le hicieron un plan de fuga luego del atentado. Golpe de mano, como llaman, para un atentado. Y luego lo sacaban del país con una visa gringa. Salían y bueno, después los declaran asilados políticos en Miami. Que tienen a este grupo de terroristas, de corruptos, allí conspirando contra la paz y la estabilidad de un país de la CELAC. De un país de UNASUR, de un país de la OEA, de un país de la ONU que es Venezuela. Que respeta el derecho internacional, que tiene una democracia sólida, que tenemos una constitucionalidad profunda, sólida, democrática. Así que debemos mantener de todo esto la alerta permanente, el trabajo. Quiero agradecer el apoyo de millones de hombres y mujeres de la patria. De los círculos de lucha populares, los CLP. De las unidades de batalla Bolívar Chávez, UBCH, del gran polo patriótico que salió ayer tempranito. PPT, Podemos, MEP, UPB, PCB, redes, nuevo camino revolucionario. A los intelectuales de la patria, escritores, artistas, actores, escritores, dramaturgos, cineastas, poetas, soñadores, cantores, cantautores. Que por la patria entera me ha llegado su amor y su solidaridad y su respaldo. A la gente buena de Venezuela, a los movimientos sociales, a los trabajadores que salieron inmediatamente en puertas de fábrica. A pintar consignas, a entregar comunicados de apoyo. A las comunas, consejos comunales. A los movimientos de mujeres, de la sexodiversidad. A los movimientos de la juventud patriótica y socialista del país. A todos los movimientos sociales, a todos. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Unión Cívico-Militar. Todo esto demuestra los anticuerpos sólidos que tiene la República para defenderse de la traición. Porque lo que se quiere imponer en el país es la traición. La traición, nuevamente la traición a las banderas de Bolívar. Nuevamente la traición al pueblo. Nuevamente la traición ahora contra el legado y el proyecto nacional que dejó el Comandante Chávez. Lo que quieren imponer es la traición. ¿Y quién quiere imponer la traición? Los que quieren apoderarse de un país con grandes riquezas naturales y que además es ejemplo en el mundo. Es ejemplo en el mundo, nuestra patria. Por eso se nos ataca tanto. Fíjense, un ataque pues que yo le puedo decir. Aquí está la revista Semana de Colombia. Saludo a Colombia. Amamos Colombia. Amamos a Colombia profundamente. Colombia la de Bolívar. Colombia la de Boyacá. Amamos a Colombia. Y toda esta revista, esta es la de esta semana que pasó. Esto sale los domingos creo. Una buena revista desde el punto de vista periodístico. Muy buena. Digna, digno ejemplo para sacar una revista de estas características aquí. En Venezuela desaparecieron las revistas políticas. Una revista, bueno, que la saca gente pudiente, de mucho dinero. Los apellidos pues de Colombia, o no. Hermanos colombianos y hermanas que viven aquí en Venezuela. ¿Quién puede sacar un medio nacional en Colombia si no es la gente superpudiente? Para llamarla así. Para no llamarla oligarquía porque se ofenden. No los voy a llamar oligarquía. Superpudientes. Que tienen mucho dinero. Y tienen unos apellidos de dos siglos. ¿Verdad? Aquí están. Quien vea el directorio de aquí podrá encontrar en semana. Ahora semana se la pasa. Y en Colombia todos los días un ataque contra Venezuela. Un ataque contra mí. Antes era contra nuestro amado comandante. Hugo Chávez. Todos los días en Colombia. Todos los días. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Nos tienen terror. Le tienen terror al proyecto de Bolívar. Al socialismo bolivariano y cristiano que creó Chávez. Le tienen terror a las clases pudientes de Colombia. Terror. Han sido enemigas históricas de Venezuela. Y han odiado y despreciado a Venezuela. Históricamente. Históricamente. Por eso buscaron matar a Bolívar. Y por eso le hicieron campañas a Bolívar. Y por eso la traición de Santander contra Bolívar. Por eso le hicieron campañas al comandante Chávez. Y todos los días le hacen campañas. Yo voy a mostrar una cosa que estoy seguro. Ya que él infaría. Para que la mostremos. Para que nuestro pueblo vea cómo siembran odio, desprecio sobre Venezuela. Todos los días. En todos los medios. Si ustedes ven los noticieros de Colombia. Es más, la otra vez sí leyó. Estábamos viendo un programa de chistes. De una televisora colombiana que uno consigue por cable. Ra, ra, ra. Y el programa de chistes. Bueno, tres, cuatro chistes. Era sobre Venezuela. Chistes muy despectivos y de odio. Eso no pasa en Venezuela. Saben nuestros hermanos de Colombia. Aquí ningún medio tiene una campaña contra el presidente Santos. Yo se lo he dicho al presidente Santos bastante. Presidente Santos. Mire lo que pasa en Colombia contra mí. Eso no pasa contra usted. En Venezuela. Nada. Porque nosotros vamos a atacar a Colombia y a su presidente. ¿Por qué? Y porque vamos a crear odio contra el pueblo colombiano. Y una campaña todos los días de odio contra el pueblo colombiano. ¿Cómo hacen contra Venezuela allá? Lo peor de todo es que esta campaña ahora la dirigen venezolanos. Que tienen mucha plata. Yo también le dije al presidente Santos. Cuidado con esa gente. Santa es traidora. Esos que fueron que eran gente del petróleo aquí. Son traidorcitos, presidente. Si se descuida le dan un golpe y lo derrocan, presidente Santos. Porque los desprecian. Odian a Colombia como han odiado al pueblo venezolano. Ahora, fíjense ustedes. En esta revista sale una carta que envió nuestro embajador. protestándole a la revista con criterios muy claros y de altura por esto que habían sacado. Sin negar que la sátira y el humor debe desarrollarse. Esto forma parte de toda esa campaña diaria de odio, de desprecio. Yo estaba viendo esta revista y de repente leí la carta del embajador. En la página número 3 de la embajada de Venezuela. Dice, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en la oportunidad de expresarle en el nombre de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela mis más hondos sentimientos de indignación por causa de la insultante, degradante y desconsiderada caricatura en la cual se hace explícita alusión al escudo nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la edición que circuló el 25 de enero al 1 de febrero de 2015. Esta caricatura, que ya voy a mostrar, es un acto incivil, un profundo irrespeto que no solo demuestra desprecio por la venezolanidad sino una intolerancia que se arropa en el derecho de la libre expresión. Suprimir de nuestro escudo patrio las sagradas insignias que nos representan como pueblo, como país, como nación es sencillamente un acto de degradación y de hostilidad para con los venezolanos de todas las orientaciones partidistas, créditos o estatus. Y por ahí se va. Una carta de mucha calidad. Felicitaciones embajador de Venezuela allá en Bogotá por defender en tiempo real la verdad de Venezuela. Aquí está. Miren. Aquí se ve más clara. Fíjense aquí. Hay una cámara cerca. Aquí está el escudo de Venezuela en la campaña que en Bogotá se desarrolla en todos los medios. Aquí está, miren. El caballo flaco, deprimido y triste. Las armas rendidas. ¡Ja! Armas rendidas. Las armas de la República están en manos de la dignidad de los hijos de Bolívar. Aquí están. Y dice, antes, ¿no? El escudo de la República cuarta que traicionó a Bolívar y pusieron el caballo viendo al pasado, viendo para atrás torcido y desfiguran nuestro escudo nacional. Y después, y tratan de presentar, queridos compatriotas, que esta es Venezuela, tratan de presentar a nuestro pueblo desmoralizado, a nuestra fuerza armada con las armas en el piso, rendidas. Está nuestra fuerza armada con las armas en el piso, digo yo. La oligarquía colombiana dice que nuestras armas están en el piso. ¿Ah? Ellos quisieran esto, lograr la desmoralización nacional. Repudio la campaña de manipulación y mentiras y de odio que hay en Colombia contra Venezuela y contra Nicolás Maduro, presidente constitucional y contra las instituciones y contra nuestro comandante Chávez y la revolución bolivariana. La repudio, la rechazo. Es una campaña, dice nuestro magistrado, embajador Iván Rincón, incivil. Yo lo podría decir de otra forma, ¿oyeron? Pero no es horario para decirlo. Es una campaña de la madre de los traidores herederos de Santander. Es una campaña de la madre de ustedes, los traidores de Santander. A Venezuela se respeta, ¿oyeron? Se respeta a Venezuela y la vamos a seguir haciendo respetar siempre y por siempre de oligarcas, de traidores. Miren entonces también, después, aquí en una página de esas páginas que colocan al empezar siempre las revistas, los periódicos, donde ponen entrevistas ligeras, ponen fotos de Mises, etcétera, y escribe alguien que escribe en frasecita inteligente, satírica. Miren, yo digo, una revista sobre los temas de Colombia y este escritor satírico escribe tres, seis, seis frasecitas y las dos primeras sobre Venezuela. No es una obsesión, ¿cómo se llama esto en psiquiatría? Obsesión de la madre. ¿Ah? dice, microlingotes, Oscar Ararcon, primer microlingote, aquí está, el primer microlingote, dice, Maduro se lo deja, no, perdón, Maduro todo se lo deja a Dios, punto suspensivo, a Dios dado. Bueno, es un chiste, está bien, me río, tremendo chiste, está bien, pero yo digo, es un chiste como para sacarlo a una revista en Venezuela, me imagino, ¿no? Es un chiste nacional para ellos, como la campaña contra Venezuela es tan brutal, ya los chistes es rutina, Maduro todo se lo deja a Dios, a Dios dado, nos vamos a reír todo el día de ese chiste. Y el segundo es, está tan mal Venezuela que ya no gana ni en el mismo universo. Es una cosa baja, sucia, estúpida, miserable. Dedíquense a su país, dedíquense a sus cosas, no gasten tinta en esto. Solamente lo digo para que ustedes vean lo que es la guerra, la guerra que nosotros enfrentamos para tener patria digna, independiente, bolivariana. Escúchese bien. Patria venezolana, hija de Bolívar, nos sentimos orgullosos de ser bolivarianos. Hijos de Bolívar, Bolívar, el libertador de Colombia, el fundador de Colombia. pasarán mil años y cada vez crecerá más el título de libertador de Colombia de nuestro Bolívar. Cada día, cada año, cada siglo. Y dentro de mil años se hablará de Bolívar. Y los traidores que lo traicionaron a él, que traicionaron a Chávez, quedarán sepultados en la soledad más seca y olvidada. Los traidores de hoy, del 2015, del 2016, las oligarquías de hoy, ustedes, no los recordarán ni sus familiares. Y a Bolívar lo recordarán por los siglos de los siglos. mientras se hunda el recuerdo del traidor de Santander y de todos los traidores de todas las épocas. Bolívar crecerá y el nombre de Chávez acompañará siempre la marca y la memoria de Bolívar. Siempre lo acompañará Hugo Chávez que está en el corazón del pueblo colombiano. Recuerdo cuando fuimos aquella vez a Santa Marta. ¿Quién es de los que están aquí y nos acompañó? Impresionante. Fue una explosión de pueblo. Acababa de terminar, Tomás estaba allí, acaba de terminar el gobierno, el primer teniente Escalona también estaba. Había pasado ocho años del gobierno de Uribe. Todos los días, Dios dado, Dios dado, todos los días, campaña contra Chávez. Primera vez que iba a Chávez después de los sucesos del 2009 o del 2010. Y el comandante Chávez pisó Santa Marta. Mira, salieron miles de miles de personas. Era una ola humana. El comandante no aguantó las ganas, se bajó dos veces en una escuela y después cuando nos regresamos lo mismo. Entonces escribieron en la prensa de Bogotá que habíamos llevado aviones, gente, para allá. Imagínense ustedes. Miles de personas. A mí me pasó humildemente, lo digo, siempre lo digo con humildad. cuando el 7 de agosto del 2010 el comandante Chávez me mandó a la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos, viví algo parecido. Me fui a caminar después que terminó el acto por las calles de Bogotá y fue impresionante. Les puedo decir que fue una marea humana de gente que se iba acercando en las esquinas a abrazos, besos. recuerdo que el presidente estaba en vivo aquí en un acto aquí en este salón y yo lo llamé y le conté presidente acabo de vivir algo fuera de serio y me dijo le dije en Bogotá no me dejaban caminar y saludo a usted hagamos la paz saludo al comandante Chávez lo queremos mucho en Bogotá por toda la calle no sé si era la séptima avenida bueno cuando llegué a la plaza de Bolívar así le dicen en Bogotá la plaza de Bolívar bueno sucedió que los oficiales jóvenes del ejército y la fuerza armada todos se acercaron a tomarse fotos Maduro denle saludos a Chávez me decían cuidado con esta foto porque te pueden hacer algo perseguir por tu carrera no nos importa decían los muchachos quiere decir que somos pueblos hermanos y la lucha que lleva el pueblo de Venezuela por su dignidad con la bandera de Bolívar llega al corazón de corazón a corazón por eso por eso estas campañas estas campañas los chistes las caricaturas para y todo todos los días en los noticieros todos los días mienten 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 claro esto no es culpa del presidente santo no lo estoy responsabilizando ni jamás lo responsabilizaría él con él tenemos relaciones buenas de conversación de diálogo tenemos diferencias profundas en la visión del régimen económico político y social yo no soy neoliberal yo no soy capitalista yo no soy privatizador yo creo en el socialismo en los derechos a la educación pública a la salud a la alimentación al trabajo al poder popular tenemos conceptos distintos de la democracia yo creo que la democracia no debe ser de élite sino debe ser popular y tenemos conceptos distintos de las relaciones con Estados Unidos coincidimos en casi todos los aspectos en los conceptos de fortalecimiento de la UNASUR de la CELAT coincidimos con el presidente santo en la necesidad de la paz en Colombia y lo he felicitado y lo felicito cada vez más porque ha demostrado ser un presidente que quiere la paz en Colombia así lo creo bueno presidente que ha actuado con una idea de hacer la paz y le ha llegado la hora de la paz a Colombia efectivamente y nosotros apoyando en todo ahora él no es responsable de estas campañas no estoy responsable jamás lo que estoy diciendo es que hay una élite económica social política en Colombia que odia a Venezuela y que hace una campaña permanente presidente santo que yo no permitiría en Venezuela solamente digo eso se lo he dicho en privado yo no permitiría que en Venezuela se estimule el odio contra el presidente de Colombia se estimule el odio contra el pueblo colombiano y se trate de destruir y de crear condiciones para destruir el estado colombiano el gobierno colombiano para justificar cualquier cosa contra el gobierno colombiano no lo permitiría como jefe de estado por lo menos saldría a alertar y actuaría en correspondencia con la constitución aquí hay una noticia que me llenó de tristeza yo no sabía sale en esta página y aprovecho la oportunidad que fue la muerte del hijo del senador Antonio Navarro Wolf me enteré por esta revista falleció dice Navarro Wolf algo triste realmente gran amigo de nuestro comandante Chávez hombre de paz con el cual también tenemos diferencias de criterio pero es un hombre de paz dice Navarro Wolf hicimos la paz para que los padres no siguieran enterrando a sus hijos y no pude evitar que me pasara estoy aplastado dice Navarro Wolf bueno Navarro Wolf toda nuestra palabra de solidaridad de acompañamiento y de condolencias a ti a tu familia y le pedimos a Dios que te dé mucha fuerza mucha interés y sigas adelante en tu vida y en tus planes y proyectos bueno estamos en tiempo entonces pequeños comentarios sobre los acontecimientos igualmente miren esta gente si es rápida tienen un video allí de la visita del comandante Chávez a Santa Marta esto es como un regalo vamos a darnos un baño de Chávez un baño de amor un baño de patria ¿lo tienen listo? listo Álvaro adelante un saludo a todos ven amigo colombiano vamos juntos a luchar nuestros lazos de amistaje por siempre perdurarán somos hijos de la patria creer donde fue el inventador ya es amigo como está contigo su herencia no se ama su herencia no se ama su herencia no se ama ¿qué tal su herencia? ¿qué tal su herencia? ¿cómo te llaman? ¿qué hay? ¡Viva Colombia! para que reina la paz entre ambos países estamos contentos estamos apoyando las llaves porque queremos esto tenemos queremos la paz queremos la paz ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia! Estamos en Santa Marta, tierra sagrada, es todo el espíritu de Bolívar que está vivo. Nosotros pensábamos que él iba a pasar de largo, que Daniel lo viera, pero mire, ahí lo estamos viendo, vea, en carta propia. ¡Hola, mireña! ¡Yo lo estimo, yo estoy con él! ¡Eso no lo hace cualquiera, berraco! Después de todos estos avatares, a pesar de todas estas tormentas, Colombia, vengo a ratificarte mi amor, que será eterno. El amor de un gran colombiano, el amor de un bolivariano, de un soldado de esta patria, soldado de la paz. Queremos construir la paz entre nosotros, cuéstenos lo que nos cueste. ¡Viva Santa Marta! ¡Viva Colombia! Decía que son recuerdos de un amor que está vivo en Colombia. Por eso esta campaña, fíjense ustedes, me estaba diciendo Diosdado, ese detalle yo no lo había visto, présteme el escudo. Miren esta campaña. Resulta que además de vulnerar nuestro símbolo, nuestro caballo, caballo de Bolívar, de la independencia, que ahora sí corre libre. Entonces aquí, que van las fechas de nuestra independencia, del inicio de la federación, ponen Dios proveerá, escasez, autosuicidio, inflación, etc. Porque además tomaron de una forma, bueno, porque es que ellos son tan inteligentes. Estoy seguro que detrás de esa campaña está el JJ Rendón, la basura esta, que vamos a traer en extradición muy pronto. Ya casi tenemos lista la extradición conversada para traerlo a Venezuela en extradición. No debí haberlo dicho, pero está casi listo. Ajá. Toda esta campaña, fíjense, yo dije una cosa que la creo de aquí, profunda, y la ratifico. Y para eso trabajo todos los días. Y trabajamos. Trabajamos para que el país salga adelante con las misiones, grandes misiones. Trabajamos con la inversión pública, con los pensionados, y ahora 300 mil más, con la defensa del empleo, del salario de ustedes, compañeros trabajadores. Todos los días trabajo, consiguiendo el dinero, porque se nos vino el petróleo abajo, y he conseguido el dinero para el funcionamiento de este año. Las inversiones en divisas, en dólares, las importaciones, todo. Todos los días yo trabajo tomando acciones económicas, económicas sociales, sociales, culturales, educativas. Ni a un solo niño le ha faltado su aula de clases, su canaimita y sus libros, y su maestro y su maestra. Ni a un solo estudiante universitario le ha faltado su presupuesto para graduarse de médico, para graduarse de periodista, para graduarse en ingeniería, o para estudiar carreras técnicas. Ni a uno solo en Venezuela. Ah, yo dije una expresión que la creo. Dios proveerá, claro que sí, porque eso nos lo da Dios. A través de nuestro trabajo. Y Dios proveerá, sí, porque le pido a Dios todos los días. Que llene de bendiciones la patria venezolana para enfrentar obstáculos, para enfrentar dificultades, para enfrentar emboscadas, maldades, perversidades. Todos los días le digo, Dios, llénanos de tu providencia y tus bendiciones. Por eso sí digo, Dios proveerá y seguirá proveyendo al pueblo venezolano de amor, de vida, de prosperidad. Y Venezuela será una potencia porque nuestro Dios nos lo permitirá, lo creo. Y ellos lo han tomado a burla. Yo estuve viendo unos artículos en España, en Madrid, en París, que se ponen a analizar esto como asuntos nacionales. Como si fueran asuntos del país. Y le dan vueltas, invueltas. Hay un artículo muy bueno que yo retuiteé hoy, lo recomiendo. Se llama Venezuela hasta en la sopa. Lo escribe una persona llamada Jorge Armesto, no sé quién es. Jorge Armesto. Y dice que Venezuela, en España la tienen hasta en la sopa. Esto que ustedes ven aquí. Solo en el mes de enero. Escribieron mil cincuenta páginas en la prensa española contra Venezuela, contra la revolución de Simón Bolívar. Retumba ese nombre allá en las cortes de España. Los pone a temblar también. Simón Bolívar. Yo un día fui enviado por el presidente. Un chismecito que quiero contar. Me mandó un día. Estaba el gobierno de Zapatero. Era canciller, nuestro gran amigo moratino, valiente. Y yo fui a un premio que le estaban dando al maestro Abreu y a nuestra orquesta. Y bueno, era la máxima autoridad de Venezuela, canciller. Yo estaba allí, pitoquito, bien arregladito. Estaba el rey y el príncipe. Entonces, bueno, ellos subieron al estrado. Yo me quedé ahí esperando que llegara el maestro Abreu para saludarlo. Pero me pareció extraño que dijeran premio a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Entonces yo pregunté a alguien de protocolo, jefe de protocolo. Le dije, miren, la orquesta es de la República Bolivariana de Venezuela. Y la orquesta se llama Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Tuve una hora peleando por eso. Exigiendo que se llamara como se llama la orquesta. Orquesta Infantil Juvenil de la República Bolivariana de Venezuela. Simón Bolívar. No lo pude lograr. Y después uno de los muchachos que trabajaba conmigo, Gustavo Vizcaíno, que trabaja aquí con nosotros. Ustedes saben cómo es Vizcaíno, ¿no? Un poquito metido. Se metió hasta la profundidad y descubrió. Habían borrado el nombre de Bolívar. Todavía hoy, en esta época, habían prohibido expresamente nombrar a Simón Bolívar en ese evento. Para que ustedes vean. Entonces en España ahora nos agarraron también y estamos hasta en la sopa en España. 1.050 páginas contra la revolución bolivariana. Usted encuentra la portada de los periódicos Basuras de Madrid. La contraportada. Artículos completos. Yo le he ordenado a la canciller que el primero, 2 y 3 de marzo, este año, con el apoyo de todas las empresas españolas que están en Venezuela y tienen muy buenos negocios, muy buenas inversiones, con el apoyo de todos los movimientos culturales, sociales, políticos de solidaridad con Venezuela, a través de la embajada montemos una gran Expo Venezuela. Expo Venezuela, 1, 2 y 3 de marzo en Madrid. Y llevemos la verdad, que vayan nuestros mejores artistas a cantar, nuestros mejores dramaturgos. Llevemos nuestras mejores muestras de cine. Venezuela se está rompiendo récord de producción cinematográfica por año. Más de 100 películas y de calidad, y libres de todos los temas. Que llevemos nuestro arte, nuestra poesía, a nuestros poetisas, a nuestros poetas. Que llevemos a nuestros escritores, que llevemos una exposición. Dile a Reynaldo, Fitben, la última que hubo la llevemos completica para que vean que aquí editamos más de 5 mil títulos, que se le dan gratis títulos, y varios millones, casi 20 millones de libros por año. Que construimos 700 mil viviendas apenas en 3 años, y vamos a entregar 400 mil viviendas este año. Vamos a demoler las mentiras de la derecha franquista allá, en Madrid, directo, en vivo y directo. Que vaya a Telesur, que transmita todo. La verdad de Venezuela. Vamos a demoler todas estas mentiras. Todas estas mentiras. Invito a todos los intelectuales, artistas, hombres y mujeres de bien, a los diputados, al parlatino, a todos. Vamos a Madrid a defender a Venezuela. Con el pensamiento de la verdad del pueblo de Bolívar. Es una lucha que tenemos. No dejemos que se metan con nuestra patria. No dejemos que mientan sobre la dignidad de nuestro pueblo. Y a aquellos que se sumen a mentir, desnudémoslo con nombre y apellido, con la verdad. Bueno, vamos a entrarle a los temas. Hemos tenido hoy el Día del Amor. Con amor, todo lo que digo, todo lo que hago, y todo lo que hacemos es con puro amor. La pasión que tenemos es producto del amor. El Día del Amor. Hoy arrancó el operativo. Estuvo la almiranta en jefa supervisando el operativo, ¿verdad? 150 mil funcionarios de policía, defensa civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y más de 23 mil muchachos y muchachas, recreadores y recreadoras, que están por todo el país a esta hora, a esta misma hora que estamos hablando. Están bailando, haciendo teatro, haciendo mímica, jugando al carnaval en paz, disfrutando, jugando voleibol, jugando futbolito, jugando pelotique goma, conciertos con los mejores cantores, los mejores cantantes de Venezuela y de toda la región. Por ahí vi a Jorge Celedón, que iba a tocar hoy en Higuerote con Elías. Van a ser dúo Elías y Jorge Celedón en Higuerote. Ahí están, miren las tomas, eso es en vivo y directo. Miren qué belleza, los carnavales de Venezuela. Carnavales llenos de colorido, de luces, de brillo. Ahí está, carnaval del Estado Vargas. Bueno, querida almiranta en jefa, vamos a hacer alguna reflexión, información a nuestro pueblo, mientras vemos las imágenes que corren de los carnavales de la patria venezolana. Felicidades a todos que están descansando con su familia y disfrutando. Adelante, almiranta. Sí, mi comandante. Hay 150 mil funcionarios por toda la geografía nacional de los organismos de seguridad del Estado y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, voluntarios, colaboradores, policía marítima, policía turística, imparque, guardaparque. Bueno, prestando la seguridad a todo el pueblo de Venezuela en todos los rincones, en las playas, ríos, 115 lugares que fueron escogidos por el vicepresidente social y todos los ministros que conforman la vicepresidencia social para estar recreando a nuestros vacacionistas, a nuestras familias en la montaña, donde quieran ir. Allí le estamos prestando seguridad para que ellos se sientan protegidos por todos nuestros organismos. Además de que uno pasa revista, inspecciona y todo el mundo está feliz. Está feliz disfrutando los carnavales. Esos carnavales que nos quisieron quitar, pero que allí está nuestro pueblo. Pero siempre alerta y ojo a visor, ¿no?, de que cualquier amenaza que se nos presente, allí estamos, para neutralizarla en el momento real. Entonces, le hemos pedido a nuestro pueblo que disfrute sus vacaciones, que tome todas las medidas de prevención, los que están viajando, estamos pasando revistas en los terminales, resolviendo todos los terminales. Los teléfonos, mira, esas imágenes, fue hoy en Capitolio. Yo no pude ir porque estaba en esta reunión. Calvario, perdón. Parque Ezequiel Zamora. Allí estuvo Cilia, Cilita. Ahora me puedes un comentario, Cilia, sobre esa festividad que estuvo muy hermosa. Adelante. Sí, mi comandante, el plan Patria Segura también está a todo lo largo y ancho del país. Están los cuadrantes, los teléfonos, los cuadrantes, cualquier inconveniente que tenga nuestro pueblo. Están haciendo el patrullaje inteligente con los cuadrantes de paz. Tienen los números de teléfono por cada cuadrante. Y bueno, atentos, están los bomberos también. Hoy se nos presenta. Yo le pido a todo el pueblo, a todas las redes de patriotas cooperantes que hay, estemos pendiente. Hay bandas de delincuentes siempre tratando de hacer daño. Bandas criminales, pendiente de esas bandas, alertando. Y acción inmediata, inmediata. Por agua, tierra y mar, inmediata. El que ataque por mar, que se mueva la Armada, que se muevan los guardacostas, que se mueva toda la fuerza, capturado. Hay que proteger al pueblo. Igualmente, en las montañas, todo, todo, proteger al pueblo. Activamente, pueblo y las fuerzas de seguridad juntas, unidas. ¿Qué más tenemos que informar? Bueno, mi comandante, en el patrullaje inteligente, necesitamos fortalecido al patria segura por las lanchas que se entregaron antes de carnaval, sumados a las lanchas de nuestra Armada Bolivariana, para proteger también a los bañistas en las playas y también proteger a nuestros pescadores en la mar. Así que, con toda la recreación que tenemos, que es un derecho fundamental, ¿verdad? El derecho a la recreación constitucional. Bueno, nuestro pueblo está disfrutando sus carnavales. Y nosotros, trabajando y atentos, son los días de más trabajo para estar supervisando. Eso fue embarquisimiento. Ahí yo lo estuve viendo. Bueno, Silita, Silita estuvo hoy compartiendo con niños, niñas, con la juventud. Ahí vi que llegó en Sly Jorge Rodríguez, en el evento. Vi que compartió con Víctor Clar, Potro Álvarez, Héctor Rodríguez, todo el equipo, trabajando por el pueblo, hoy sábado de carnaval, en las calles, como deben ser todos los ministros, viceministros, jefes militares, policiales, desplegados en el país. Esto nunca, miren, jamás esto se veía. Todo un operativo, una inversión en dinero. Esto es economía real, porque son millones de personas que se mueven, bueno, y mueven la economía turística. Andrés Izarra, el turismo nacional, las pensiones, los hoteles, se mueve la economía regional. Nosotros hemos hecho 1.378 operativos, cielo abierto, en el transcurso del día de ayer y el día de hoy. 1.378 en las últimas 48 horas, para distribuir y dar el servicio de seguridad alimentaria, cielo abierto. Igualmente, durante todo el carnaval, me informa el vicepresidente Osorio, se van a tener desplegadas bodegas en todos los puntos de atención turística, sean ríos, montañas, playas, sabanas, en todo el país. Todo nuestro sistema de protección. Vamos a escuchar entonces a Silita. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es que hoy, cuando se estaba inaugurando el carnaval 2015, estábamos bajo un sol hermosísimo, resplandeciente, un cielo azul y un día espectacular. Y entonces eso servía para que los niños, las niñas pudieran, con toda su alegría y toda su felicidad, estar allí, celebrando este día, este inicio de carnavales. La juventud, los recreadores, las recreadoras, estaban allí, la cultura popular, los cantores, dando y llevando en el día del amor y de la amistad, también el poema de amor, el mensaje de amor. Y yo creo que eso es lo más importante allí, el mensaje que estábamos recibiendo, de toda esta población de Caracas, de los niños, de las familias que estaban allí, es que este es un pueblo de felicidad, de paz, de amor, y que pese a algunas intenciones macabras y perversas, sin embargo, siempre se impone el amor por encima de todo. Se impone la felicidad, se impone la paz, y ahí lo veíamos. Y estuvimos viendo también en La Guaira, en el Estado Vargas, en otros estados, como simultáneamente con las actividades de Caracas, también se estaban desarrollando actividades en todo el país, el operativo de seguridad, y bueno, veíamos la alegría. A nosotros nos complace y nos llena de inmensa satisfacción y de compromiso la sonrisa de esos niños, de esos niños allí, que yo les llevé el saludo del presidente y el abrazo y el beso del presidente, y los niños después se querían tomar la foto y decían, es la esposa del presidente, es la esposa de Maduro, y me pedían una foto. Qué hermoso eso, o sea, sentir en esos niños ese cariño, ese amor. Y yo les decía, ustedes tendrán patria y seguirán siendo felices, porque hay un presidente y un gobierno revolucionario que se los garantiza. Aquí estuvo Chávez y Chávez no nos dejó solos, ni los dejó a ustedes solos, ni huérfanos, porque tenemos un presidente que ha seguido por el mismo camino. Y esos niños felices y allí nos despedimos de ellos, pues, garantizando y con ese compromiso de que aquí seguiremos teniendo patria y seguiremos transitando el camino de la paz y de la felicidad y del amor. Amén, amén, amén. Camino del amor. Por ahí tiene un regalo, hablando de amor. Nos tiene un regalito. Y como acaba de hablar Cilia, creo que el regalito cabe, ¿verdad? En el día del amor y la amistad. Si tiene su amor cerca, abrácelo o abrácela. Si no lo tiene cerca, búsquelo, ¿verdad? Y denle gracias a Dios por tenerlo. Abrazos y besos. La hora del abrazo, la hora del beso. Vamos a ver este regalo. Yo no lo he visto, pero me dicen que está muy bello. Adelante. Hoy, en el día del amor, ya le di su abrazo, ya le di su beso y ahora nos vamos a comer a un restaurante por aquí cercano. ¿Están de acuerdo? Sí. Están invitados todos a la cena, pues. Hacemos una vaca, pues. La invitación estaba abierta. Con este ambiente, Caracas esperaba el cumplimiento de esta promesa. La esquina de la Plaza Bolívar fue testigo de cómo los amigos y la familia celebraban el amor y la amistad. La visita no pasaba inadvertida. Todos esperaban el momento para hacerse la foto con el presidente de la república y ofrecer su apoyo. En la Plaza Bolívar con la familia, allí, este mural le recuerda los ideales de quienes siempre junto al pueblo comparten un hecho cotidiano. A pocos metros, un grupito de gente no pierde la oportunidad de hacerle una foto y conversar, como un amigo más, con el presidente de la república. Continuando con el recorrido, una música irrumpe en la paz del centro. Alertados por este grito, la fiesta apagó la música, pero también se alertó. Y lo esperó. Y ahí estaba, frente a la casa de Bolívar. Sigamos con la fe, con el amor, unidos, cada vez más unidos. Y las manos de este patriota, de este revolucionario, están extendidas a todo el que quiera amar, a todo el que quiera trabajar por la patria. Sigamos juntos, sigamos. Por amor a la patria. Bueno, y les dejamos ese regalo, bello, realmente. Recuerdo, hace un año, quizás ahora nos vayamos otra vez a comer al mismo restaurante un ratico ahora. Y vayamos a caminar Caracas, en esta noche, en una noche tan linda como esta, como dice la canción aquella. En la noche del amor. Y yo decía, terminando ese video, que está en estas manos. Las manos son las mismas, el presidente es el mismo, la patria es la misma. Un año después, hemos aguantado Guaremba, guerra económica, emboscada, intentos de atentado. Y aquí están las manos, vivas, dispuestas para la paz. Todo el que quiera paz, amor, prosperidad, estamos listos. Estamos listos para tomarlas y para trabajar en nuestro mensaje de trabajo, de prosperidad, de paz, de amor, de compromiso. Yo quiero regalarles ahora ya para cerrar esta transmisión, hoy sábado 14 de febrero del año 2015. Sábado del día del amor, de la amistad. Quiero regalarles un trabajo que hizo un colectivo creativo, un colectivo cinematográfico, que ellos hacen piezas y las llaman chavistas por siempre. Son piezas verdaderamente hechas con un sentimiento y una calidad en el lenguaje cinematográfico de esa forma de expresar el arte a través del cine, bueno, especial. Yo lo vi hoy y le dije a la ministra, Jacqueline, Jacqueline, prepáralo para que despidamos esta jornada de trabajo y este saludo a toda Venezuela y a través de Telesur, a todos nuestros hermanos del mundo. Quiero regalarles esta pieza, que la disfruten, que la sientan en profundidad, porque de esa voz volcánica de Chávez, de ese sentimiento, lo que sale es ganas de amar, de trabajar, de vivir. Del amor a Chávez surge la más grande lealtad a la patria. Así terminamos esta jornada de trabajo dándoles las gracias, felicitándolas y disfruten todo lo que queda de noche, el día del amor, la noche del amor y disfruten sus carnavales en paz, en unión y en familia. Buenas noches, Venezuela. Hasta la victoria siempre. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. El socialismo, ese es el rumbo. Ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Hagamos de esta tierra un cielo, un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Hasta que te seque el tiempo y te vuelvas terrón y te vuelvas tierra y te vuelvas agua de esta sabana. Y yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra. Volver a ser libre pues, como el viento, como el viento. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!